Este jueves la ministra del poder popular para la defensa almirante en jefa Carmen Meléndez inspeccionó los avances en las obras de infraestructura que se desarrollan en el fuerte Huaycaipuro ubicado en Charayave, Estado Miranda. La ministra calificó como extraordinarios los adelantos que ha presentado este fuerte en los últimos dos meses y señaló que las obras forman parte del eje infraestructura de la Gran Misión Negro Primero. Nosotros le estamos dando en este eje de infraestructura de la Gran Misión Negro Primero la importancia que debe tener porque si la infraestructura está bien, si el alojamiento de nuestro personal está bien, tiene todos los servicios, bueno, el resultado de lo que haga cada quien, del rol que desempeña en cada una de las unidades va a ser mejor. Indicó que la empresa constructora de la Fuerza Armada Construfam se está desplegando para que todas las obras inconclusas que tenía la Fuerza Armada se lleven a feliz término. Que toda la infraestructura que esté inconclusa por allí, terminarla y ejecutando las nuevas infraestructuras porque el comandante en jefe nos ha aprobado nuevos recursos para nuevos batallones, reparar batallones, para nuevos hospitales militares, nuevos institutos de previsión social en cada uno de los estados. Agregó que este es el semestre del eje infraestructura en el cual todo el alto mando está desplegado, supervisando las obras en cada componente. Vamos avanzando, pero lo más importante de una obra, de que se esté ejecutando, es la inspección. Y por eso nosotros estamos, de esas tres I, de inicio, inspección, inauguración, nosotros la segunda de las I, que es la inspección, allí es donde estamos, porque es donde vamos a ver los detalles, vamos a ver todas las cosas que se van presentando a medida que se va usando la infraestructura y vamos corrigiendo sobre la marca.